¿Qué he visto, pañón? Mi amor, te llamo una ranca Vamos pa' San Antonio en la caleta del amor Después paseando por la playa De mono la patita bajo la arena Bajo el sol, bajo la luna Te hago el amor Creo en tu rostro Y esa nota de amargura ¿Será que la belleza hoy a mí se me desafinó? Presiento que la noche está llegando a tu avenida ¿Será que enojadita? ¿Será que angustiadita? Porque esa mañosita Te me ha puesto hoy ¿Y cómo sufre mi guitarra? Mauricio, Mauricio, Mauricio Mañosa, mañocita No me vengas con los problemas ahorita No quiero bailar, cantar y reír Contigo al ladito me quiero morir Mañosa, mañocita Si no llevo la puerta de la chita Si tú ya no me quieres Date la media vuelta y no me esperes Mañosa, mañocita No me vengas con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al ladito me quiero morir Y el sonido Pokémon de mi trombón Pero una cosa antes de salir Cuida mis sentimientos porque me puedo aburrir Nunca te he traicionado Nunca hubo decepción Y así nací feito Narigón y desafinaito Mañosa, mañocita No me vengas con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al ladito me quiero morir Mañosa, mañocita Si no llevo la puerta de la chita Si tú ya no me quieres, date la media vuelta y no me esperes Bañosa, bañocita, no me vengas con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír, contigo al ladito me quiero morir Y la manito que en arriba hacemos palmas y las palmas Gracias por ver el video